La crisis, y con ella la consecuente bajada del Euribor, obligó a todas las entidades bancarias a tomar medidas para evitar perder dinero en la venta de hipotecas. En el contrato del producto se añadió una cláusula, que más tarde Ausbank llamaría suelo, que obligaba al cliente a pagar un mínimo obligatorio sin importar si el Euribor seguía bajando. Los analistas de las entidades financieras que con conclusión llegan, oye, se va a producir una recesión económica y va a conllevar al final una bajada del Euribor. Y dicen, cuidado, a ver si lo que yo he comprado al 2% y hoy estoy colocando al 6% como consecuencia de la bajada del Euribor y de que todos mis préstamos me los pagan en función de la evolución del Euribor, van a ir pagándome cada vez menos hasta hacerme que la operación para mí no sea rentable. Le pongo una cláusula suelo. Dice, sí, sí, yo te lo di a Euribor más 0,5%, pero como mínimo me pagas un 3,5%. Esta asociación investigó los contratos y elevó al Tribunal Supremo la anulidad de este tipo de cláusula, ya que alegaban que el cliente se le había vendido una hipoteca con interés variable y con esta cláusula la convertía en una de interés fijo. Por unanimidad, este órgano judicial ordenó la anulidad de este tipo de cláusulas y dejó la puerta abierta para la devolución del dinero que los usuarios de estas hipotecas habían perdido durante estos años. Ausbank, con la doctrina del Supremo, se puso manos a la obra y desde entonces no han dejado de ganar una sentencia. En Melilla ya han conseguido anular la cláusula suelo de tres hipotecas y devolver al usuario los sobrecostes de las mismas. La última, a Unicaja y recibiendo el cliente más de 10.000 euros. Pero lo que no cumple son los requisitos de haber sido transparente en la información total que se le tiene que dar al consumidor. Porque lo que tenía que haber dicho, no solo leerse por el notario, no solo decirse eso, sino haberse destacado esa cláusula suelo en un apartado totalmente diferente. Haberse dicho, que es lo que yo comentaba, que esto no es un préstamo de interés variable, sino un préstamo de interés fijo, el de la cláusula suelo. El delegado de Ausbank, Alfredo Martínez, asegura que muchos melillenses no se atreven a llevar a cabo la denuncia por presiones de su propio banco, pero asegura que se trata de una sentencia ganada. Además ha querido hacer un llamamiento a los más de 5.000 melillenses que se están viendo afectados por este contrato y de los que solo 100 han tomado cartas en el asunto.